Las 7 con 47 minutos y está Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Adrián, qué gusto. Igualmente, Jaime, como siempre, con un gran gusto de acompañarte a ti, a tu auditorio. A ver, Adrián, antes de llegar rápidamente con lo que traes, que es un tema muy sensible, con esta situación que ha sucedido en Hollywood, Hollywood, como decimos, y que va a verse seguramente mañana en la entrega del Oscar, con todo lo que sucedió en octubre pasado a raíz de Weinstein, este hombre productor, un todopoderoso de la industria cinematográfica que empezó a ser acusado de abusar de su poder con chicas, con actrices, con productores, con productoras. Vaya, todo un entramado que de ahí se ha trasladado a otras esferas de la sociedad norteamericana, pero también a nivel mundial. Y aquí en México no puede ser la excepción. Pero yo quiero, antes de llegar a eso, un minuto, Adrián. Lo que pasa en UNAM. Tú eres un conocedor de hace muchos años. Hay una persona que me estaba diciendo aquí en las redes sociales, 73, 77. Desde ahí, ya se vendía marihuana. Mira, es un fenómeno complejo. La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución, digamos, tan grande, tan compleja, que bajo el amparo del concepto de autonomía, autonomía en el sentido de decisiones sobre la forma en que se educa, sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje, sobre la forma de administrar su propio presupuesto, sobre la forma en que hacen la política internamente. Bajo ese amparo ha habido personas que aprovechan circunstancias tales como el deseo de muchos jóvenes por probar algún tipo de droga que en los años 70, después del 68, ya, digamos, 70, era el consumo de marihuana. Sí, el consumo de marihuana. Y también de algo que no se habla también es el del alcohol. O sea, la cantidad de jóvenes que toman alcohol, etc. Entonces, es un problema ya viejo, digamos, pero a mí me parece que sí se ha exacerbado, porque un punto que yo en lo personal diría es criticable, es que la autovigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México en muchas ocasiones se concreta solamente a transitar por los circuitos y no intervenga prácticamente en nada, no haya la mínima medida disuasoria para que esto no esté ocurriendo. Tú lo decías bien, hay un mercado y mientras haya mercado va a ver quién lo esté ofertando y es un problema añejo que me parece, con todo respeto, ninguno de los rectores ha tratado directamente de resolver esta situación, sobre todo que no se expanda, de contenerla. Y ahí está el auditorio Justo Sierra, que también lleva muchísimo tiempo, sí, ahí ocupado por personajes que no son realmente estudiantes y que se convierte pues en una especie de mal que está enquistado y que parece al punto que estamos ahorita de irresoluble, porque no puede entrar la fuerza pública, porque los mismos estudiantes desconfían de la fuerza pública como casi todos los ciudadanos. Entonces, sí, es un problema muy complejo, sí. O sea, lo he vivido en términos de que he estado ligado a la Universidad Nacional Autónoma de México por algunos años, la admiro, la respeto, es una gran institución. Este año, esta semana le fue muy bien, salió rankeada. O sea, sí, es que... Sigue siendo de categoría mundial. Claro, si pusiéramos en una balanza todo lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, las oportunidades que le ha dado a miles de jóvenes contra este estigma, esta cuestión, pues es evidentemente mucho más grande que esto que está pasando. Vámonos rápidamente, ¿cómo piensan los mexicanos? Es un tema muy sensible que las mujeres lo viven a diario, a diario, transporte público, en la calle, en el trabajo, y son mujeres que en muchas ocasiones no tienen voz. Así es, Jaime, exactamente. Decidimos hacer una encuesta, es muy amplia, la podrán ver en nuestro sitio de internet ya la próxima semana, sobre un tema que ahí está, no porque se haya dicho en Hollywood y porque los actores, incluso hay un actor varón que también fue acusado de acosar a varones, en fin, y aquí también una actriz mexicana. No nos debemos de olvidar que el foco principal es la población. La población no son... Evidentemente nos importa mucho lo que pase con la gente pública, pero es las personas, las mujeres que circulan todos los días por las calles, en los autobuses, en los micros, etcétera, las que están sufriendo más esto. Así que decidimos hacer una encuesta, apenas ayer la estábamos iniciando, traigo hoy resultados preliminares sobre esto, y empezamos rápidamente, le preguntamos a las personas qué tanto considera usted, es nuestra lámina número dos, considera usted que se presentan situaciones de acoso en el país, acoso, no dijimos sexual, nada más acoso en el país, en una escala de cero a diez, diez es que todos los días hay estas cuestiones, cero es que nunca lo hay, la calificación global es un 8.2, obviamente las mujeres perciben esto muchísimo más, y el número, el porcentaje mayor es, sucede todos los días, 33% a nivel nacional, esta es una encuesta a nivel nacional con adultos, o sea, es un problema muy, muy fuerte el que está ocurriendo. Luego le preguntamos a las personas qué tan grave consideran los diferentes tipos de acosos que les mencionamos. El acoso sexual, 92.7% dijo que es muy o algo grave. El acoso escolar, Jaime, que también es otro problema grande, el famoso bullying que se ha tomado ya como que así lo decimos también los mexicanos, bullying, 90.9% es muy grave, algo muy grave. El acoso laboral, Jaime, también, el acoso laboral que se da en muchos lugares, donde hay, digamos, peticiones y cuestiones no muy gratas para las mujeres, lo que se les pide hacer, este acoso laboral, 86.1%, y el ciberacoso también, Jaime, 79.8%. Esto es que todos los acosos están siendo, para la sociedad mexicana, muy graves. ¿Y qué es realmente, qué es lo que estamos haciendo? Pero antes de llegar a eso, vamos a preguntar eso, le preguntamos a las personas, ¿quiénes considera usted que son más acosados? Acosados, las mujeres a los hombres, mayoritariamente, 78.5% nos dijo que son las mujeres, y llama la atención que las mujeres son sujetos de este acoso, pero también ellas están sensibles y piensan que ya el acoso se da también para hombres, o sea, ya hay acoso en los dos sentidos, o sea, hombres y mujeres, 19.7% nos dijeron las mujeres que lo padecen a ambas. ¿Quiénes son los más acosadores? ¿Los hombres o las mujeres? Aquí sí, literalmente, Jaime, hay un consenso de que son los varones, 80.2%, los que son más aquellos individuos que causan este grave mal, acosando e incomodando a las mujeres. Entonces, 80.2% consideran que es así. Y luego preguntamos, ¿a usted alguna vez lo han acosado? Pasamos de la perspectiva, digamos, general. Ahora dígame, ¿a usted alguna vez lo han acosado? Cuando esta tabla la pueda ver nuestro auditorio, nuestro portal abierta por hombres y mujeres, las cifras cambian muchísimo respecto a mujeres y hombres. En la calle, acoso en la calle, Jaime, 44.8% de los mexicanos entrevistados dicen que sí los han acosado y si viéramos la cifra de mujeres, llega cerca al 60% de las mujeres que las han acosado en la calle. En lugares públicos, 36.1% nos dijo que sí ha sufrido este acoso. En el transporte público, Jaime, 35.1%. En el trabajo, 25.3%. En redes sociales, el acoso en redes sociales, 24.7%. En la escuela, 21.9%. Y bueno, ya nada más faltaba eso. En la casa, 7.3%. Nos vamos a... Hasta en la casa. Hasta en la casa, sí, hasta en la casa. Nos vamos a acabar con esta cuestión del hashtag MeToo, donde las mujeres del medio artístico del espectáculo decidieron hacer públicas estas experiencias. ¿Usted está a favor o en contra de este movimiento? 74% a favor de esto. Un 15.3% es la lámina número 9. La lámina número 8, 15.3% están en contra. Recordemos que las francesas se opusieron un poco a esta cuestión de las actrices en Hollywood. Y bueno, pues ya para terminar, ¿usted considera que revelar en la lámina número 9 una situación de acoso a posteriori? O sea, porque se les ha criticado de cómo hablan las actrices dos o tres años después. ¿Es válido o no es válido? 70.1% nos dice que es válido. Jaime, el mensaje es muy claro. Es un grave problema. Y ahí está. Ahí está y tenemos que seguir. Adrián, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un privilegio siempre poder escuchar y ver los datos del Gabinete de Comunicación Estratégica. Gracias. Es Adrián Villegas. Vamos a pausa. Tres y las ocho. Gracias. Gracias. Gracias.